Ayer, el grupo de ciudadanos que marchó pacíficamente en contra de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, de Ciudad del Carmen, a fin de hacer varias peticiones y reclamar una serie de cortes irregulares que se ejecutan en algunas colonias de la isla y que en el momento no fueron atendidos, la mañana de este jueves, fueron finalmente recibidos. En punto de las ocho horas, una comitiva de cuatro personas ingresó para sostener un encuentro con los superintendentes de distribución y comercialización, Erick Martínez y Jorge Aguilar, respectivamente. Ambos escucharon las peticiones y acordaron con los representantes del grupo en no hacer ni un corte más de energía a unos 50 usuarios que tienen oficios o citatorios para aclarar inconsistencias en el cobro o medición del servicio. El acuerdo es de que todas las personas que vayan se les van a dar fichas y se les van a programar sus visitas, pero no les van a cortar la luz hasta que no los atiendan. Hay pagos arbitrarios que definitivamente en eso no estuvimos de acuerdo y se van a realizar caso por caso. No se les va a permitir ningún tipo de arbitrariedad. No se va a revisar ni un solo medidor si no está presente el dueño de la casa o alguien de la casa. El tema del pésimo servicio para el cobro en cajeros, errores en los recibos será analizado. La postura es buscar soluciones. Tanto en los cajeros, en los ajustes, en las tarifas, en todas las irregularidades o errores que puedan presentarse, ellos están en la mejor disponibilidad de revisarlos y darles una solución. La comisión de luz nos da más miedo que los rateros, ya no, vamos a acercarnos, vamos a hablar, vamos a dialogar y resolver nuestros problemas. Aunque el acuerdo es que esas medidas son ejecutables a partir de este jueves, los manifestantes quienes se dicen afectados por múltiples situaciones, advirtieron que se mantendrán en pie de lucha y que de no cumplir con los puntos tratados, de nueva cuenta harán los señalamientos correspondientes y advierten de movilizaciones sociales. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.